La pandemia por COVID-19 afecta a algunas empresas y patronos en la zona sur del país. Según el Ministerio de Trabajo, un 15% de los negocios tomó la decisión de aplicar los decretos de suspensión de contratos y también la reducción de jornadas laborales. La suspensión de contrato de trabajo obedece cuando el patrono definitivamente no puede tener a sus trabajadores en el centro de trabajo. Está en la página del Ministerio de Trabajo habilitada un link para que la persona patrona ingrese y realice todo su trámite siempre haciendo la salvedad, en este caso que se deja por fuera las trabajadoras en estado de embarazo o en periodo de lactancia por cuanto no se pueden solicitar sus pensiones para ellas. Y por otro lado tenemos lo que es la reducción de jornadas cuando el patrono ha tenido una baja en sus ingresos en relación con un año anterior y todavía mantiene abierta su centro de trabajo. Por lo tanto, tiene algunos trabajadores pero no en tiempo completo, sino reduce el tiempo a un 50% o reduce el tiempo a un 25% o un 75%. La mayor cantidad de solicitudes aprobadas provienen de empresas del cartón de corredores, que en cantidad de casos es el que más registra por el nuevo coronavirus y que el tema de alerta naranja tenía cerrado más negocios. Luego están Golfito, Pérez Celedón, Cotobrus, Osa y por último Buenos Aires. Lo que sucede es que si comparamos el comercio y el tema de la alerta que se encuentra en corredores, es mayor el volumen de suspensiones y reducciones en relación con el comercio que está más cerca. ¿La cantidad de cosas que han solicitado, doña Bertina Osada? Lo que sucede es que la inspección se hizo un solo cuerpo en el sentido de que se manejan todas las suspensiones y reducciones en una sola línea. Entonces no tenemos un dato pormenorizado, correcto. Las solicitudes se realizaron para aplicar entre los meses de abril a junio. Luego se dio la primera prórroga que comprende de julio a septiembre. Y en ese momento están recibiendo las solicitudes de los patronos para la segunda prórroga que abarca de octubre a diciembre. Entonces ahorita lo que estamos recibiendo no es tanto las solicitudes de suspensión sino las prórrogas. Y aquí en la prórroga pudiera ser que el patrono ya no suspenda a sus trabajadores si no realice una reducción de jornada. Entonces ahí hay un cambio de medida, ya no de suspensión sino de reducción o qué sé yo. Si por ejemplo tenía una suspensión, una reducción de un 25% y ahora quiere, perdón, de un 50% y ahora quiere rebajarlo un 25% o de un 75% o en realidad puede poner algunos trabajadores a tiempo completo, otros 50%, etc. Siempre cuidando y observando que las trabajadoras en estado de embarazo no se pueden entrar dentro de estas medidas. Y por otro lado también observando el tema de discriminación que tampoco podríamos tomar a los trabajadores y decir ustedes y ustedes no sin ningún criterio. Cada patrono tiene un expediente digital y tienen que cumplir con una serie de requisitos. Todo se ingresa a través de un formulario del ministerio, tenemos un sistema de información a nivel de inspección, ahí manejamos todo el expediente digital de cada uno de los patronos. Entonces, cada vez que el patrono va a realizar la prórroga debe de incorporar nuevamente los requisitos. Debe incorporar, que en realidad son sencillos pero requieren su tema. Dentro de los requisitos está una solicitud formal indicando los trabajadores, cantidad de hombres, cantidad de mujeres, que no tenga trabajadoras en estado de embarazo. Tiene que indicarse el nombre, número de cédula. A su vez, una declaración jurada donde se venga a establecer que su condición económica ha variado de un año a otro. Esos son básicamente los requisitos. En el Ministerio de Trabajo afirman que se detectaron algunas empresas que están incumpliendo con la suspensión de contratos, por ejemplo, y están abriendo, por lo que están evaluando cada caso según corresponda.